Un saludo para todos, hoy les tengo un tema brutal, vamos a hablar de interés compuesto, por qué empezar a invertir, cuál es la bolsa más barata del mundo, cómo invertir en ETFs globales desde Colombia, cómo abrir una cuenta, dónde abrir una cuenta, entonces no se pierdan que el video está brutal. Un saludo para todos, ¿qué más ha habido? Antes de comenzar recuerden que este video es educativo, nada de lo que comentamos aquí es una recomendación ni es una asesoría, todo esto son opiniones, todo esto es educativo, para que no salgan a inventar y luego a calumniar con que aquí se brinda asesoría o se dan recomendaciones, esto es educativo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de por qué deberías empezar a invertir hoy, vamos a hablar del interés compuesto, vamos a hablar de si vale la pena invertir en Colombia, pero una pregunta que me hacen mucho, cómo hago para empezar a invertir en la bolsa de Colombia, les traigo una primicia de una aplicación aquí en Colombia y también les voy a contar cómo pueden invertir en los mercados internacionales en ETFs desde aquí de Colombia sin sacar el dinero, así que no se lo pierdan y si les gusta la educación financiera, las inversiones, si apoyan este canal, pues déjenos un like, eso nos ayuda muchísimo. Aquí les traje unas gráficas muy interesantes, lo que tenemos acá es el famoso poder del interés compuesto, ¿qué es el interés compuesto? Básicamente es, tú tienes un dinero, lo pones a rentar, los rendimientos los pones a rentar, las utilidades las pones a rentar y va generando así un interés compuesto, es decir, tu dinero va creciendo y cada rendimiento es reinvertido. Traje varios ejemplos, puse un ejemplo muy sencillito, empezar a invertir 100 mil pesitos mensuales, solamente 100 mil pesitos al mes, más o menos esos son 25 dólares y eso en 20 años, si tú todos los meses metes 100 mil pesitos, pues en 20 años, pues en 20 años, rentando al 8%, que vamos a ver si es una rentabilidad fácil de conseguir, pues tendrías 59 millones de pesos en 20 años y habrías ahorrado 24, es decir, tú ahorraste 24, tendrías en total 59. Si te vas a 30 años, esos 100 mil pesitos que vas ahorrando se convierten en 150 millones y solamente ahorraste 36, miren la importancia del tiempo, de 20 a 30 años pasamos de 60 millones a 150 millones y solamente ahorrando 36 millones, 100 mil pesos mensuales, tienes 150 millones. La cosa mejora mucho cuando empezamos a pensar a muy largo plazo, como se hace, por ejemplo, con las pensiones o lo que ha hecho Warren Buffett, 40 años al 8%, 40 años al 8% tú tendrías 350 millones de pesos y solamente pusiste 48 millones de pesos de ahorro. Miren la diferencia que hace una pequeña suma de rentabilidad. Si en vez de 8, ponemos a rentar 40 años al 10, tendríamos 637 millones de pesos. Miren la importancia de las comisiones. Mientras más bajitas las comisiones, mientras mayor la rentabilidad, miren cómo solamente con dos punticos, del 8 al 10, en 40 años pasamos de tener 350 millones a 637 millones. Muchachos, ese es el secreto de la riqueza. Este es el secreto de los grandes inversores. Entender el interés compuesto, el poder de ahorrar juicioso por mucho tiempo es lo que ha hecho millonaria a muchas personas. Pero ustedes no son capaces de imaginarse invertir por un tiempo prolongado porque el corto plazo los mata. Son capaces de pagar un crédito de vivienda por 20, por 25 años pagándole intereses al banco, pero no son capaces de hacer un ahorro, una inversión, crecen a rendimientos por 20 años. Piensen en eso. Tenemos totalmente dañado el chip. Imagínense esto. Imagínense poder rentar al 17%. ¿Por qué digo 17%? Porque hace poco en Colombia tuvimos sedetes al 17%. Es muy difícil, casi imposible poder mantener un 17% por muchos años. Es muy complicado, pero les quiero mostrar cómo cambia el ejercicio. 20 años al 17%, 202 millones de pesos. Solo ahorrando 24. Miren esta locura. 40 años al 17%, 6.140 millones de pesos. Miren cómo subiendo la tasa del 10, que eran 600 millones, al 17, tendríamos 6.140 millones de pesos. Se los quería mostrar solamente para que vieran el efecto que hace cada puntico de rentabilidad en 40 años. Hace mucho la diferencia. Y por qué les decía yo hace poco en un video que los sedetes estaban muy lindos, que había que aprovechar esos sedetes al 15, al 17. Era por esto. Porque son tasas muy altas que hay que aprovechar. Uno no logra eso por 40 años. Pero si cogiste sedetes por 2, 3 años, yo tengo sedetes a 2, 3 años, al 17, pues cogiste unos añitos con muy buena rentabilidad. ¿Cuánto renta la bolsa? ¿Cuánto rentan los activos? Aquí traigo una estadística muy bacana, desde el 85 al 2020. Y en promedio, los mercados emergentes en ese periodo de tiempo han rentado un 12.2%. Acciones internacionales, 7.6. Small caps en Estados Unidos, 9%. Los rates, los que invierten en propiedad raíz, diferentes tipos, 8.5. La bolsa de Estados Unidos en general, las acciones grandes, 9.6. El oro, 3.2. Entonces, miren que cuando yo les hablaba entre el 8 y el 10, pues me refería precisamente a acciones americanas, acciones emergentes. Sí se puede lograr esos retornos y es lo que han rentado en promedio los mercados emergentes y las acciones internacionales. Esta gráfica queda aquí. Calcula el retorno de las acciones americanas después de la inflación, es decir, el retorno real. Miren que las acciones en los últimos 5 años han rentado 10%, descontando la inflación. Los últimos 10 años, 10%. Si cogemos los últimos 100 años, han rentado en promedio 7.65% ya restando inflación. Entonces, miren que esos resultados sí son posibles. En la bolsa de Estados Unidos, en mercados emergentes, si usted es juicioso, si usted todos los meses ahorra, pues usted puede lograr estos retornos. Simplemente se trata de ser juicioso y aguantar por muchos años. Entonces, hay dos formas de elegir. Tú puedes comprar acciones puntuales. Voy a comprar Google, voy a comprar Bancolombia, voy a comprar Sura, voy a comprar Tesla, lo que a ti te guste. Pero si tienes los conocimientos, si tú no tienes esos conocimientos, pues puedes asistir a un curso nuestro que nosotros lo enseñamos o te puedes indexar a un ETF o a un fondo. Y ahí lo que haces es comprar una canasta de activos. Bajas el riesgo y lo importante es que lo hagas de manera recurrente. Para los que no saben qué es un ETF, un ETF básicamente es un fondo que cotiza en bolsa. Entonces, es un fondo como cualquier otro fondo que maneja activos y tú lo puedes comprar y vender en la bolsa como si fuera una acción. Entonces, a la pregunta que hacíamos al principio, hombre, ¿por qué invertir en Colombia? Y esta es la respuesta más linda de todas. Señores, hoy la bolsa de Colombia, cuando miramos el precio-utilidades, la relación que hay entre utilidades y el precio, hoy la bolsa de Colombia es la bolsa más barata del mundo. Estamos cotizando a 5.6 veces de utilidades según esta página que sigue los múltiplos de diferentes bolsas. Colombia es la bolsa más barata del mundo. Eso yo no lo había visto nunca. Después están Pakistán, Turquía y Chile. Miren que Colombia y Chile, que somos hermanitas, estamos muy baratas entre el top de las más baratas y Brasil, que es una bolsa que también hemos hablado en el canal, y China, que también es una bolsa que hemos hablado mucho en el canal que está interesante. Colombia, Brasil y China están muy interesantes para invertir en una de las valoraciones más bajas en su historia y son una de las bolsas más baratas en el mundo. Entonces, eso es importante. Cuando te vas y miras si está barato el mercado respecto a sus desviaciones históricas, es decir, qué tan barato está respecto a la historia del mismo mercado, en ese sentido nos gana Chile. Chile ha sido un mercado que históricamente ha cotizado más costoso y hoy está más barato de su historia y de segundo está Colombia. Entonces, cuando uno mira la bolsa de Colombia realmente se da cuenta que ese susto, ese colapso que sucedió con la elección de Gustavo Petro, ese colapso da oportunidades. Otra razón, tenemos una de las bolsas con mejores dividendos en el mundo. Por el momento, todavía no hemos conocido todos los dividendos del 2024, pero ya algunas empresas empezaron a hacer las propuestas de dividendos. Recuerden que las empresas hacen propuestas, estas para la asamblea, para ser o no aprobadas, la mayoría de veces se aprueba, a veces hay cambios, pero esto es lo que se ha presentado. Miren esto, mineros, el dividendo de mineros al precio actual con cierre a 22 de febrero es un 17% de rentabilidad. Miren que hablamos del 17%, el dividendo de mineros paga un 17%. Obviamente eso va a fluctuar porque el precio del oro fluctúa. Un año puede ser 17%, otro año puede ser 15%, otro año puede ser 20%, otro año 10%, otro año puede que les vaya mal y no paguen dividendo, pero hoy es un 17%. Bancolombia preferencial 11%, Promigas está pagando un 10.30%, preferencial de Corficol un 9.30%, Celsia casi un 9%, Enca 7.50%, PF Semargo 7.40%, Semargo 6%, Bogotá un 4.4%. Todavía faltan muchas empresas por publicar dividendos. Yo me comprometo que si este video logramos, que tenga 500 likes, que es muy poquito, todos vamos a darle like a ese botoncito, le subo el video con los mejores dividendos de la Bolsa de Colombia una vez se publique, listo. Entonces, suscríbanse al canal, regálenos un like, apoyan ese trabajo, todo esto toma tiempo, se les agradece mucho. Entonces, miren que esa rentabilidad que yo les decía del 8, del 10, del 17, eso sí existe. Y la Bolsa de Colombia hoy está pagando unos dividendos históricos. Entonces, yo puedo invertir en la Bolsa de Colombia, con acciones, ya les voy a decir cómo se hace más adelantico, o puedo comprar ETFs de mercados internacionales. Por ejemplo, en Colombia tú puedes comprar el ETF de tecnológicas, que es muy parecido al Nasdaq, el IUIT. Tú puedes comprar un ETF que es mundialmente famoso porque replica el Standard & Poor's, porque es muy barato, tiene muy bajas comisiones, y es uno de los ETFs favoritos en el mundo para hacer aportes periódicos. El BOO es muy famoso y lo puedes comprar desde aquí, desde la Bolsa de Colombia. Hay muchos otros, yo no los voy a mencionar todos, pero ahí puedes ver que puedes comprar acciones de JP Morgan, puedes comprar acciones de bonos, lee lo que hay en pantalla, hay muchos, les estoy mostrando los que a mí más me gustan. Puedes comprar el Nasdaq 100, un ETF que lo replica, se llama el ECAC. Este ETF replica el Nasdaq 100, cotiza aquí en la Bolsa de Colombia. Puedes comprar China. Desde Colombia puedes comprar un ETF que se llama el ICHN, que cotiza en la Bolsa de Colombia, y quedas con exposición a China. Puedes comprar este que replica Europa, el IDSE. Puedes comprar el Standard & Poor's, el CSPX. Puedes comprar un ETF de emergente, les he hablado mucho de emergentes, el EIMI. Y toda esta cantidad de acciones que ves en pantalla las puedes comprar en Colombia con el beneficio de que puedes tener los beneficios tributarios de tener tu dinero en Colombia. Recuerden que en Colombia la utilidad en acciones está exenta y tiene otros beneficios. Entonces tiene muchas ventajas, también tiene desventajas, se los digo, son acciones muy líquidas. Para pequeños montos no hay problema, hay unos generadores de liquidez, pero para montos grandes sí hay problema. Entonces a la pregunta, ¿cómo hago para invertir en Colombia? Para invertir en esos activos que vemos aquí y en esas acciones colombianas que vemos aquí, necesitas una cuenta con un broker colombiano, con un broker local. Esto no lo puedes hacer con un broker americano, no lo puedes hacer con Interactive Brokers o Ameritrade. No, tienes que tener una cuenta aquí en Colombia. ¿Quiénes lo ofrecen? Las firmas comisionistas. TRI, Credit Corp, Da Vivienda, Valores Banco Colombia, BTG, etc. Yo utilizo tres firmas. Entonces, yo tengo cuenta con TRI, yo tengo cuenta con Credit Corp y yo tengo cuenta con Da Vivienda. Esas son las que yo uso. Te voy a dar un comparativo. La comisión en TRI vale 14.875 pesos. Ahí está ya el IVA incluido. Si te vas para Credit Corp, te vale 35.600. Y si te vas para Da Vivienda, Lee Trading, Da Vivienda, te vale 71.400 pesos. Creo que esta es la más cara de todas. Entonces, cuando yo le escucho a la gente, profe, es que son muy caras las comisiones en Colombia. Muchachos, esto es muy barato. 14.000 pesos es una cosa histórica en Colombia. Aparte que TRI además tiene días de comisión gratis. Por estos días habían comisiones gratis en ISA, en Bancolombia, en varias acciones. Entonces, a veces te dan comisiones gratis. Entonces, esto es muy barato. Compara 14.000 con 70.000 pesos o con 35.000 pesos de Credit Corp. No pongo estas porque no las tengo. Y no tenía los datos a la mano y pues quería grabar el video. Pues de momento, TRI es lo más barato. Entiendo que en Bancolombia están dando unas comisiones también a buen precio. Pero es una promoción. Toca esperar que se acabe la promoción y ver cuánto queda la comisión en Bancolombia. Pero de momento hay una promoción para comentarlo. Para que no se tenga en cuenta. Entonces, también les traía una primicia. Hablando con Carlos de TRI me contó. Que ya se puede abrir cuenta en TRI con cédula de extranjería. Entonces, si tú, que me lo preguntó mucha gente. Ve, profe, yo soy argentino, yo soy chileno. Estoy viviendo en Colombia. No puedo abrir cuenta. Ya pueden abrir cuenta con cédula de extranjería. Y también pueden abrir cuenta personas jurídicas. Entonces, ya en TRI, si tú eres extranjero, si tienes esta cédula. Si tú quieres abrir con tu empresa. Ya lo puedes hacer en TRI. ¿Cómo descargas TRI? Te vas a la tienda de Google Play. Te vas a la App Store. Escribes TRI. Y descargas la plataforma. Y con eso puedes empezar a negociar en el mercado colombiano. Puedes comprar estas acciones colombianas que están muy baratas. Que tienes muy buenos dividendos. Puedes comprar ETFs. O también te puedes ir a estas otras firmas comisionistas que hay aquí. Evalúa qué es lo que más te gusta. Qué es lo que más te conviene. Esto no es una recomendación. Te estoy contando qué es lo que hay. Tú ya verás qué te conviene y qué te sirve más. Otro tema importante, hombre. Si invierten en TRI o en cualquiera de estas aplicaciones, no sacas el dinero del país. Te ahorras el costo del giro. No te enredas con la tributación de otros países. Tu dinero sigue aquí, pero tienes exposición al dólar. Si tú compras un ETF internacional, tú estás indirectamente expuesto al dólar. Y pues tiene beneficios tributarios. Entonces eso es importante porque mucha gente quiere sacar el dinero, pero otra gente quiere quedarse acá y tiene la opción desde acá de comprar estas acciones. Eso me parece a mí muy bueno. Un consejo. Cuando vayan a comprar acciones, que he visto mucho el error, calculen que la comisión no se les vaya a comer la rentabilidad. Por ahí gente me dice, profe, entonces meto 100 mil pesos y pago 14 mil pesos de comisión. No, no vayas a invertir 100 mil pesos porque si pagas 14 mil estás pagando el 14% de comisión. Eso sería muy costoso. En ese sentido es mejor que ahorres varios meses y cuando tengas más dinero, cuando la comisión ya sea más bajita, el 1%, yo diría que más o menos el 1%, ahí haces tus inversiones. O cuando hayan días sin comisión, aprovechas. Pero no vayas a irte de pronto a pagar una comisión de 14 mil pesos con una inversión de 100 mil pesos porque no vas a recuperar este 14%. O sea, entraste con el pie izquierdo. Entonces siempre que vayan a invertir, calculen cuánto les cuesta la comisión, qué porcentaje se les come. Les repito, hombre, lo ideal es menos del 1%, pero si no tienes suficiente dinero y aún así quieres invertir, yo diría que hasta el 1% más o menos es por encima de un millón de pesos. Profe, no me importa pagar el 2%. El 2% sería más o menos 500, 600 mil pesos, pero el 2% es una comisión altita. Si tú te vas a 40 años y es a largo plazo, pues ese 2% se va a evaporar en el tiempo. Si tú inviertes 10 años, pues pagar un 2% hoy es poco. Pero tengan en cuenta siempre la comisión. Si tienen alguna duda, voy a estarle respondiendo los comentarios. Recuerden, suscríbanse al canal, déjenos un like, un comentario nos ayuda mucho. Recuerden que si logramos los 500 likes, les subo un video bien bacano y dividiéndose apenas tengan la información. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.